Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información en Sonson TV Noticias. La gobernación de Antioquia genera oportunidades a partir de las capacidades de las personas y de las apuestas productivas existentes en las regiones. Antioquia E sigue generando oportunidades en las regiones de Antioquia, apoyando las iniciativas emprendedoras, promoviendo la apuesta por el talento, las capacidades de las personas, la legalidad empresarial y el desarrollo de proyectos de vida. El objetivo es poder conectar todos los emprendedores de las diferentes regiones para que ellos, luego que termine esta administración, puedan fortalecer lazos colaborativos y redes de contacto. Es muy grato poder decir que podemos contar hoy con emprendedores de toda la cadena. Tenemos emprendedores de los centros Antioquia E, tenemos emprendedores de foros, de Capital Semilla, de los clubes de emprendimiento y adicional tenemos estudiantes y maestros. En total, 44 clubes reciben acompañamiento presencial y 55 clubes acompañamiento virtual a través de seis módulos de aprendizaje dictados por maestros dinamizadores, que fomentan la cultura emprendedora en los antioqueños y desarrollan habilidades, conocimientos y herramientas para las ideas de negocio. Me ha parecido muy importante, la verdad creo que es para establecer muy bien qué es lo que queremos, cuál es nuestra idea, establecer muy bien y enfocarnos en un blanco, enfocarnos en qué es lo que queremos y en qué es lo que queremos hacer de aquí en adelante. Me parece que hemos recibido un muy buen apoyo, un muy buen aporte, actividades diferentes, dinámicas y la verdad que nos sirve mucho para nuestras vidas. Estos encuentros se vienen realizando gracias a la Secretaría de Productividad de Antioquia, en los diferentes municipios del departamento que cuentan con parque o ciudadela educativa. Queremos que la gente que tenga proyectos productivos venga y que por medio de este tipo de encuentros genere sus proyectos y que no solamente se queden en ideas. Queremos también darle a la gente la confianza de que se pueda acercar a la ciudadela educativa, a que pregunten cómo pueden hacer parte de toda esta red de emprendimiento de Antioquia, que es generar empleo, es generar oportunidades, es generar ilusiones para que la gente cree y masifique los proyectos que tengan. Así avanza Antioquia la más educada y la red de parques y ciudades educativas, con su objetivo de seguir abriendo la puerta de las oportunidades en las regiones, a través del emprendimiento como herramienta para seguir transformando la vida de los antioqueños.